Con sentimiento y dolor Voy a cantar un corrido De un hombre trabajador Por todos bien conocido Aquí les digo su nombre Del buen amigo Ramiro Tenía más de quince años Cuando mataron su padre Se quedó solo en la vida A trabajar con su madre Y sus hermanos pequeños Lo quieren como a su padre Casi era un adolescente Se fue pa' Estados Unidos Cruzándose de ilegal Por San Diego y escondido Hay por los ranchos de vista Coro se envían a Ramiro Hola Ramiro, Marona A Salista, California Y Salucita de la Buena Compa Ariesga mucho su vida Porque en la sede reitero Llevando y trayendo gente Como si fuera pollero En Tijuana lo conocen Por ser un buen compañero Respeta mucho las leyes Porque es muy buena persona Es hombre trabajador El buen Ramiro, Marona Por eso toda su gente Lo respetan y lo valoran Ya no cruzada ilegal Ahora ya es un residente Querido para su pueblo Para llevarse a su gente Es hombre trabajador Hombre de tierra caliente